Panorama Latino, patrocinado por Comcast, Estudio 3, NOVEC, la Cooperativa de Energía Eléctrica de Virginia del Norte, ayudándole a ahorrar, Consumidor Hispano. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Buenas noches y bienvenidos a Panorama Latino, es nuestra edición de abril del 2018. Yo soy Suzanne Álvarez Priscora y conmigo está mi colega María Kennedy. Buenas noches, María. Buenas noches, Suzanne. Por favor, busquen lápiz y papel para tomar notas importantes y regresaremos después de una breve pausa. Toma menos de un minuto saber si está usted en riesgo de padecer prediabetes. Puede averiguarlo aquí. Visite esta página. Nuestra primera invitada hoy en la noche es Ana Dini Morales. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Ana es miembro de la junta directiva de el N-Series en Washington, D.C. También es profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de Georgetown y es traductora publicada de poesía escrita en español. Nos da muchísimo gusto tenerte. Muchas gracias. Es un gran placer para mí estar con usted esta noche. Y díganos, por favor, ¿cuál es tu asociación con el N-Series y qué programas se están preparando, digamos, para la primavera y el verano que se avecina? Bueno, como dijo, yo soy una miembra de la junta directiva del N-Series, que es una compañía pequeña de ópera de Washington, D.C., fundada por Carla Hubner, por la gran Carla Hubner. Sí. Y para la primavera tenemos dos proyectos importantes. El primero se estrena el 22 de abril y es un programa de dos arzuelas. Cecilia Valdés por el compositor Gonzalo Roig y María Laó por Ernesto Lecuona. Y son dos arzuelas que se estrenaron en el 1932 y el 1930 en la Habana, Cuba. Y son ambas arzuelas, son adaptaciones de una novela por Cirilo Villaverde que se llama Cecilia Valdés. Y es una novela muy importante de Cuba del siglo XIX. Sí. En junio, el 16 de junio, estrenamos El emperador de Atlántida, que es por un compositor que se llama Víctor Ullman. Y el escritor del libreto se llama Peter Kien. Esta es una ópera judaica muy especial porque fue escrita por estos dos seres humanos en un campamento de concentración en la República Checa en 1943. No se logró estrenar hasta 1975. Así que es una ópera satírica sobre el poder. Y así que creemos que ambas presentaciones eran muy, muy únicas y especiales para nuestro público en Washington. Sí, claro. Muy interesantes también. Dime, con respecto a la zarzuela, ¿nos podías hablar un poquito acerca del proceso de adaptar el texto para el escenario? O sea, ¿cómo es que se hace? Sí, bueno. Pues yo adapté Cecilia Valdés del guión del 1932. Ya. Y en ese libreto, en ese guión, la presentación de la mamá de Cecilia Valdés, que es una mujer que se llama Charito Alarcón. La mamá es una mujer cuya hija es secuestrada por el padre blanco. Charito es una mujer mulata y el padre blanco, que tiene una relación con ella, cuando nace Cecilia, para evitar el escándalo, él secuestra a Cecilia. Se la quita de la mamá. Ya. La mamá, tanto en este libreto del 1932 como en la novela original de Simonónica, la mamá Charito es una mujer que nunca tiene la oportunidad de hablar sobre lo que pasó y de hablar de su dolor. Así que se me ocurrió que ya para este siglo las mujeres podemos hablar directamente sobre lo que nos ha pasado. Y tanto como hijas de Charito, como hijas de las Américas, tenemos que buscar a esas madres. Sí, se me hace fabuloso. Cuyas hijas fueron secuestradas, ¿no? Sí. Así que, tanto a través de la esclavitud como a través de nuestras historias en las Américas. Así que adapté, en esta adaptación me enfoco principalmente en los personajes mujeriles. Ya, se me hace muy interesante y yo personalmente no me la voy a perder. Nos pudieras hablar un poquitito brevemente acerca del concurso de poesía. Pues... ¿Dónde buscar más información? Pues... Ah, perdón. ¿Y qué temas? Sí. Bueno, hace nueve años el hijo de Carla Hubner, Matías Hubner, decidió empezar un concurso maravilloso que se llama Finding Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue nuestra primera premio Nobel en 1945 en Latinoamérica. Fue una gran, gran escritora y se dedicó a la enseñanza de los niños, además de la poesía. Y fue una figura internacional reconocida por su dedicación a los niños y particularmente a la educación pública. Ya. Así que es una competencia dedicada a promover la poesía juvenil. Juvenil, ya. Ya, así es. Y bueno, tenemos cientos de entradas y en junio vamos a presentar los ganadores del concurso. Tengo entendido que esa presentación va a ser en la Embajada de Chile, ¿no es cierto? Va a ser en la Embajada de Chile porque Gabriela Mistral fue de Chile, un país dedicado a la poesía. Así es. Y los poemas pueden ser en español y en inglés, así que pueden ser bilingües y esperamos ver qué nos dicen los jóvenes de estas regiones. Y nosotros también lo esperamos con mucha alegría. Yo sé que tenemos ahorita la información acerca de dónde mandar los poemas y demás en escena. Y le agradecemos muchísimo que nos haya visitado esta noche en Panorama Latino. Muchas gracias, muchas gracias a usted, Susana. Mi invitado es el oficial Luis Armas del Departamento de Policía de la Ciudad de Manazas. Bienvenido a Panorama Latino oficial. Gracias por hacerme aquí hoy. Muchas gracias. Mi primera pregunta para ustedes. El Departamento de Policía de la Ciudad de Manazas a menudo recibe reportes de fraude. ¿Cuáles son los tipos de estafas más comunes que ve el Departamento de Policía? Uno de los tipos de fraude o estafa más común que miramos es cuando llaman a los ciudadanos y le dicen que el ciudadano tiene que haberse presentado en la corte para servir como jurado. Y si ellos no pagan una multa inmediatamente, que van a ser arrestados. Otra clase de estafa que miramos común es cuando llaman a los ciudadanos y dicen que ellos pertenecen a la administración de impuestos y que el ciudadano no ha pagado impuestos por mucho tiempo. Y que si ellos no pagan una fianza o los impuestos inmediatamente, entonces la policía va a ir a arrestarlos a ellos. Otra clase de estafa que miramos común, sobre todo en la comunidad hispana, es cuando reciben una llamada a teléfono que haga una visita de alguien o versiéndole libros como DVDs o audio para aprender inglés. Usualmente los ciudadanos pagan mucho dinero por eso y nunca reciben nada ellos, ya sea electrónico o ningún libro ni ningún DVD. Wow, o sea que es bien fuerte. Algunos estafadores pueden ser muy convincentes. ¿Cuáles son algunas formas de identificar una llamada como estafa? Hay muchas formas de identificar una llamada como una estafa. Usualmente cuando lo llaman a usted para estafarlo, ellos son como muy agresivos, algo abusivos. Entonces ellos demandan como dinero inmediatamente y que si usted no lo paga, usualmente lo amenazan con ya sea con más multas o con llamar a la policía o con que lo arresten ustedes. La policía nunca lo va a arrastrar a usted por algo como eso. Otra forma que usted puede darse cuenta de que si es una estafa o no, es de que ellos van a decirle a usted que pague usando tarjetas prepagadas. Ya sea como de tarjetas de iTunes o que compre una tarjeta prepagada en el 7-Eleven o algo así. Sobre todo cuando se trata de algo de la corte, de jurado o de impuestos, nunca van a hacer los pagos hechos por una tarjeta prepagada. Si es el IRS, la administración de impuestos, ellos van a mandar a usted una nota primero y después van a decirle a usted cómo pagarlo en persona. No van a hacer mandarle un cobro por el teléfono. Si a usted lo llaman y como lo amenazan a usted o le dicen que algo va a pasar, usted llame a la policía. Nosotros hablamos con usted y le ayudamos a usted para averiguar si esta compañía es fraude o no es fraude. Otra manera que usted puede asegurarse es de que si usted no comenzó la conversación, entonces usted trata de usted mismo ir a la compañía que dicen dónde es, en el edificio o en internet. Busque en esa compañía y mire si esa compañía es legítima y el número que le llama a usted y el número que usted mira en la compañía es el mismo. Wow, qué interesante. Los estafadores también usan el internet para buscar sus víctimas. ¿Puede explicarnos, por favor, qué es el phishing o estafas electrónicas y cómo los residentes pueden protegerse de todo esto? Claro, una estafa electrónica o solamente le mandan a usted un correo donde le dicen a usted que necesita o pagar una fianza o pagar un cobro o en ese correo le piden a usted que confirme su nombre, fecha de nacimiento, su número social o que confirme su clave de banco y que dé su cuenta de banco. Una compañía legítima nunca va a hacer de que usted le dé a ellos ya sea su información personal, su número social, su número de banco o su clave de banco o clave de otras páginas que usted tenga por el lado de internet. Ellos lo van a hacer de una forma diferente o le mandan a usted un cobro o usted puede ir en persona. Muchas veces esta gente usa como páginas ficticias, entonces usted tiene que asegurarse que esa compañía es legalmente, es legítima. Nunca de esa información por un correo electrónico. Otra vez si usted piensa que usted ha sido como víctima de un fraude o algo, nos puede llamar nosotros y nosotros vamos y nosotros investigamos por usted todo eso. Guau, qué interesante oficial. Y por último, ¿cuáles son algunas formas de prevenir el robo de identidad? ¿Cómo podemos prevenirnos de que esto nos pase? Hay muchas formas que puede prevenir, pero usualmente lo que nosotros aconsejamos es que si usted no comenzó la llamada, usted no fue el que llamó, entonces usted nunca dé su nombre completo, su hecho de nacimiento, su cuenta de banco, nunca dé una información personal suya a esa compañía, asegurarse de que esa compañía es legítima. Usualmente, como nosotros le decimos a la gente, de que chequeen su cuenta de banco frecuentemente, así ellos pueden darse cuenta si hay una transacción que no fue autorizada por ellos. Atrás de mantener como su tarjeta de social o identificación en lugares seguros en su casa, porque así nadie lo puede ver, usted no lo pierde y alguien se lo puede robar a usted. Ok, muchas gracias oficial Armas, muchas gracias por toda esta información para nuestros televidentes y esperamos volverlo a ver por aquí. Gracias por venir a Panorama Naratino. Nada, gracias por tenerlo aquí. Muy importante información. Bien, gracias. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. Nos visita también Megan Kidwell, que es oficial para el control de animales de la policía del condado de Prince William. Buenas noches, Megan. ¿Cómo está? Good, how are you? Bien, gracias. Ok, dígame, pregunta uno, bajo la ley, ¿qué es lo que se considera crueldad hacia los animales? Bueno, en el estado de Virginia, animal cruelty can be anything from depriving an animal of adequate food, water, shelter, or emergency veterinary care. Bueno, en el estado de Virginia, dice, la crueldad hacia un animal es no darle la suficiente comida, agua, o cuidado veterinario. It's also overloading an animal, beating or torturing, maiming an animal, causing pain to a horse's legs to alter their gait. Otra cosa que se considera cruel, dice, es el causarle dolor en los cascos, a los caballos, para que cambien la forma en que trotan o caminan, sobrecargar a un animal, darle cargas muy pesadas, pegarles o causarles algún tipo de dolor. Additionally, fighting of animals intentionally, or killing a domestic dog or cat for the purpose of obtaining the coat or fur would also be illegal. Some of these issues we can remedy using education, and others, obviously, we would have to intervene and use enforcement to correct the problem. Ok. Otra área de crueldad es causar que los animales peleen, como por ejemplo la pelea de gallos es ilegal acá. También el matar a un animal doméstico, digamos un perro, un gato, cualquier animal, para poder obtener su pelambre. O sea, este tipo de actividades se pueden aminorar por medio de la educación, pero a veces hay que usar el enfronchamiento. Some examples of this could be as innocent as leaving a dog out in your backyard unattended without shelter, and it can range to the extreme of leaving a dog in a car on a hot day, where the temperatures can rise drastically and can threaten their life, or the hoarding of a large number of animals. Va a dar ejemplos, o sea, de crueldad de animales. Uno puede ser una sencilla negligencia, digamos, de dejar a un perro en el jardín afuera amarrado a un árbol, con poca comida, poca agua. Otro pudiera ser el de dejar a un perro o a un gato en un automóvil, con las ventanas y todo cerrado, en un día de calor, causándole posiblemente hasta la muerte. Y por tercero, un caso más extremo es el de tener demasiadas mascotas en una vivienda. Sí. Ok. Y díganos, ¿cuáles son las necesidades básicas que los propietarios de los animales deberían de tener? Bueno, una de las cosas que un propietario de un animal debería de tener es siempre tener acceso de agua potable para su animalito siempre. Y también tener la comida adecuada para el tamaño, raza, especie del animal que tenga. Also, providing shelter that's specific to the animal species that would be considered adequate space, and providing exercise are extremely important, as well as just general good animal husbandry practices when it comes to the transportation and general care of the animal. Ok, otras cosas que deberían de proveer los propietarios de animales es un buen albergue, suficiente espacio, también preocuparse por que la mascota o el animal tenga suficiente ejercicio, transportarlos también de una forma segura. Y obviamente, providing a clean, healthy, living environment for the animal is of extreme importance. Also, Virginia state law requires any domesticated dog or cat over the age of four months to have a valid rabies vaccination, and Prince William County requires any dog over the age of four months to have a county license. Ok, también es necesario que cualquier perro o gato mayor de cuatro meses en el estado de Virginia tenga su vacuna de rabia, en contra de la rabia, y también es muy necesario que la vivienda del animalito esté siempre limpia y habitable. Ok, y ¿cómo debería alguien reportar la crueldad de animales a alguien? So, in Prince William County, animal cruelty can be reported to the police department's non-emergency number. That number is 703-792-6500, or it can be reported through the animal shelter's email address, which is animalshelter at pwcgov.org. Ok, abusos en contra de los animales se pueden reportar de dos formas. Uno, se puede hacer una llamada al departamento de policía al número de no emergencias que aparece en pantalla. También, otra forma de reportar es llamando o yendo al sitio web de los albergues para animales y dar la información acerca de la situación del animal que uno ha observado. Y díganos, ¿por qué es tan importante sensibilizar la comunidad acerca de la crueldad de los animales? Raising awareness. It's important for us to raise awareness about animal cruelty because obviously animals can't tell us what's wrong or what's happening to them, so we as humans need to be that voice for them. Also, research shows that animal abuse and neglect is also specifically correlated with other things of criminal nature such as gang activity, drug-related, gambling, those things. Bueno, es importante que nosotros sensibilicemos a la comunidad acerca del bienestar o si observamos alguna crueldad hecha a los animales porque obviamente los animalitos no tienen voz, no lo pueden hacer ellos, nosotros tenemos que ser su voz. También hay una correlación entre el comportamiento criminal y el abuso o la negligencia de animales. Entonces, eso es muy importante. Sí. Can also be an early indicator of child abuse or domestic violence in the home. And it's also been reported that in most cases involving like serial killers or very violent offenders that they would often abuse animals early on in their criminal behavior. Asimismo, también la crueldad hacia un animal en un hogar puede ser un indicador temprano de que haya abuso a niños o abuso infantil. También puede que haya en ese hogar violencia doméstica o algún otro comportamiento criminal violento. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy en la noche. Megan Kirwan. Thank you for having me. I appreciate it. Cómo no. Thank you. Así es como se ve la presión alta. Ayude a prevenir un derrame cerebral. Hable con su médico para crear un plan de prevención que funcione para usted. Visite bajesupresión.org. Ahora, nuestro segmento cultural. El Kennedy Center celebrará el Festival Artes de Cuba de la Isla para el Mundo del 8 al 20 de mayo en Washington, D.C. Es una reunión sin precedentes donde durante dos semanas se presentará la riqueza cultural y artística cubana, su música, su danza, su arte, canto, cinematografía, teatro y hasta un desfile de modas en 50 presentaciones en varios escenarios por artistas residentes en la isla y residentes también en los Estados Unidos. Favor consultar la página web www.kennedycenter.org o llame al 800-444-1324 o al 202-467-4600 para más detalles. No se lo pierda. En Manassas, el Centro de Bellas Artes Hilton presenta el grupo de bailarines y acróbatas suizos Mumenchas el sábado 7 de abril a las 8 p.m. El sábado 5 de mayo la Old Bridge Chamber Orquesta presenta Acompáñanos, Música Favorita Latina del Bolero a Carmen a las 7 y 30 p.m. El viernes 11 de mayo a las 7 p.m. El Virginia National Ballet presenta los ballets Bolero y Carmina Burana con su elenco estelar de bailarines de los Estados Unidos, Brasil y Japón. Por favor, ve el sitio web www.hiltoncenter.org o llame al 703-993-7759 para mayor información. El Teatro de la Luna de Arlington, Virginia presenta su 26º Maratón de la Poesía, La Pluma y la Palabra. Es el viernes 8 de junio en la Biblioteca del Congreso de 2 a 4 de la tarde y el sábado 9 de junio en la Casa de la Luna de 2 a 8 de la tarde en Washington, D.C. Se presentarán poetas de nuestro continente y de España y se invita a la participación del público. La entrada es libre, se aceptan donaciones y favor llamar al 703-548-3092 o al 202-882-6227 y también ver el sitio web www.teatrodelaluna.org para más detalles. El Teatro Gala de Washington, D.C. presenta la obra teatral En el tiempo de las mariposas, basada en la novela de Julia Álvarez del 12 de abril al 13 de mayo en español con subtítulos en inglés. Se presenta de jueves a sábado a las 8 p.m. y domingos a las 2 p.m. Favor ver el sitio web www.galateatro.org o llamar al 202-234-7174 para más información. El N-Series presenta las zarzuelas cubanas más famosas, basadas en Cecilia Vardez, de Roig y María de la O de Lecuona, historias de amor prohibido, traición y tragedia, del 22 al 29 de abril a las 7 p.m. en el Teatro Gala de Washington, D.C. También el noveno concurso anual para jóvenes poetas, Encontrando a Gabriela, Finding Gabriela, está aceptando poemas hasta el viernes 13 de abril. Los premios se presentarán en junio en una ceremonia en la Embajada de Chile. Y para más información, por favor vean el sitio web www.inseries.org o llame al 202-204-7763 para mayores detalles. El segundo Festival del Libro Hispano de Virginia se presenta el sábado 14 de abril del mediodía hasta las 6 y 30 p.m. en el Johnson Center Cinema de la Universidad George Mason en Fairfax. Ven con tu familia a conocer escritores y poetas hispanos y a disfrutar de música en vivo, bailes tradicionales, sorteos y más. La entrada es libre. Por favor ver el sitio web www.raiceslatinas.verizon.net o llamar al 703-328-5774 para más información. Bueno, lamentablemente tenemos mucha más información, pero mucho menos tiempo que quedará para la próxima. Sí cabe destacar que el cantante mexicano de fama mundial, Luis Miguel, se presentará en el MGM National Harbor el 5 de junio a las 8. Por favor, regrese con nosotros después de esta breve pausa. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio. Hemos compartido con ustedes muchísima información. Quiero hacerles mención de la información en la pancarta del IRS y el IRS.gov, que es un sitio web donde pueden conseguir información acerca de la preparación de impuestos y ayuda en español. Se nos ha acabado el tiempo de parte de nuestra productora ejecutiva, Stephanie Williams, mi colega María Kennedy y su servidora, Suzanne Álvarez Prisgora. Tengan todos muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.